En Brasil, profesionales de distintas ramas han adoptado su trabajo habitual a las circunstancias que a todos nos afectan para suministrar material sanitario. Las costureras del carnaval sustituyen los disfraces por las mascarillas y las fábricas de acero producen camas hospitalarias. Donde no alcanzan los recursos públicos, llegan los esfuerzos de un pueblo solitario. A estas alturas del calendario, las costureras de las escuelas de samba deberían estar reciclando tejidos de los disfraces del pasado carnaval para empezar a confeccionar ya los trajes que hechizarán al público el próximo año. Pero la pandemia de COVID-19 mudó sus planes de trabajo y decidieron producir máscaras y batas sanitarias. El Ayuntamiento de Río de Janeiro donó miles de metros de tela con la que llegan a coser unos 450 uniformes al día. Producir esto es más gratificante. Creo que todos aquí estarán de acuerdo. Porque el carnaval es un tipo diferente de felicidad, es divertido, es un placer, pero esta es una misión. Tenemos que ayudar y no mirar a quién estamos ayudando. No importa la raza, el color, nada de eso. Lo que importa es lo que hacemos desde el corazón. En el ámbito universitario, los institutos de ingeniería pusieron en práctica sus conocimientos para desarrollar ventiladores mecánicos de bajo coste. Un equipo multidisciplinar de la Universidad de Sao Paulo consiguió construir un respirador pulmonar en dos horas, siendo 15 veces más barato que los disponibles hoy en el mercado. El prototipo recién recibió luz verde en test humanos. Estamos en una carrera acelerada para que rápidamente podamos tener un aparato que pueda ser usado durante la pandemia. Evidentemente, es una tarea muy difícil la de colocar un aparato de ventilación mecánica que atienda a pacientes graves, a pacientes con alteraciones pulmonares diferentes y para una ventilación en masa. También hay quienes se ofrecieron a reparar los ventiladores. Varias compañías de la industria automotriz ajustaron sus líneas productivas para atender esta emergencia sanitaria. Nuestro equipo ya dispone de todo el conocimiento sobre esos equipamientos para poder repararlos lo más rápido posible. Además, contamos con el soporte de empresas especializadas en este tipo de manutención. Estamos muy motivados, pues sabemos que lo que estamos haciendo aquí puede ayudar a salvar vidas. Por otra parte, el sector siderúrgico sustituyó una parte de su manufactura por el montaje de camas de unidades de cuidados intensivos, al límite de capacidad a estas alturas de la pandemia. Paula Muriel, CGTN en Español, Río de Janeiro.